Esta es la reacción de Dani Alves tras su ruptura con el Barça. El futbolista subió esta foto a Instagram, que todavía no tiene un significado confirmado, pero que podría tener numerosas lecturas. Para aclararlo un poco, el jugador escribe la siguiente frase. La vida es un gran juego y yo soy un pequeño jugador. Lo cierto es que horas antes, la representante y exmujer del jugador del FC Barcelona, Dinora Santana, confirmaba que las negociaciones entre el brasileño y el club laugrana para la renovación del contrato que finaliza este 30 de junio están rotas, porque no pueden aceptar la última oferta recibida. A su vez, representando al jugador, Santana ha lanzado unas duras palabras hacia el club. Se ha mostrado indignada porque hayan llegado hasta abril sin que el Barça decidiera nada para Dani. Y ha sido contundente. Asegura que tienen claro que el FC Barcelona no cuenta con Alves. Eso sí, el jugador al parecer tiene dos ofertas mejores, pero estaban dando prioridad al club laugrana hasta ahora, momento en el que ya no pueden aceptar la oferta. El Barça habría ofrecido un contrato de tres años, pero renovable a final de cada temporada, un 1 más 1 más 1. Para el jugador brasileño, esto no son tres años sino uno, ya que el club aceptaría tres temporadas, pero condicionando que juegue un 60% de los partidos cada una.